Hola a todos amantes de la Sobrenatural, soy Basuría394 y os traigo un nuevo episodio de Time Hollow. Estamos justo acá por su tutorial, como sabéis, en el pasado episodio conseguimos rescatar a nuestros padres. Ya sabéis que, bueno, pues llevábamos queriendo rescatar a nuestros padres desde el principio. Conseguimos ubicar donde morían en ese accidente del restaurante, ¿no? Cuando la explosión. Abrimos un agujero y conseguimos traerles a nuestro presente. De hecho, tenemos aquí a nuestros padres bastante más jovencitos de los que los conocíamos, porque evidentemente son de hace 12 años. Y bueno, pues ya conseguimos salvarle. Al que no conseguimos salvar fue a Cori. Como ya sabéis, Jack vino a atacarnos, Cori se puso en medio y, bueno, pues acabó asesinada, apuñalada, con un cuchillo en toda la espalda. Y de hecho es lo que tenemos que hacer en el episodio de hoy, intentar salvarla. Así que ya sabemos que Cori, pues técnicamente en su tiempo moría porque alguien le empujaba de la azotea. Nuestro padre había un agujero y la traía a nuestro mundo, pues para que no muriese. Así que lo que vamos a hacer es hablar con él, a ver si nos cuenta algo de lo que pasó. Y nos da alguna pista, ¿no? Sobre todo para saber cómo rescatarla. Papá, una pregunta. ¿Conoces a Cori? ¿Entonces Cori tuvo un accidente? Nunca lo olvidaré. Ahora que se cumplirán 19 años, 20 de octubre a las 5 y 5. Cuando la salvé había pasado 3 días. Entonces Cori tuvo... Vale, ¿dónde rescataste a Cori? Fue en una de las clases del Instituto Kako, justo junto en 3B, en el tercer piso. ¿Por qué rescataste a Cori? Lo hice por Derek. ¿Por mí? Tres días después de que cayera de la azotea y muriera, Derek siguió sus pasos y se suicidó. Se colgó de los pasillos después de clase. ¿Yo? Sí, eso hiciste. La única forma que tenía de evitar que eso ocurriera era sacándola de allí. Vaya. Increíble. ¿Yo hice algo así? El tío Derek también quería a Cori. No, no. Quería... Y estoy pensando de que tal vez fue él el que sin querer empujó a Cori. Y por eso se suicidó. Tal vez, ¿sabes? Sin querer la empujó, la mató. E Ethan me salvará. Yo también quiero salvarla. Sin querer la empujó, ¿sabes? Se cayó por la azotea. Y... Y por eso se suicidó. Porque la mató todo. Pero también te digo, ¿eh? O sea, si os habéis dado cuenta, Ethan ha dicho... El tío Derek también quería a Cori. Me da a mí que Ethan también está enamorada de Cori, ¿eh? Dos personas, tío y sobrino, enamorados de la misma chica. También te digo, ¿eh? Si Cori sigue con la misma edad, debería de irse con Ethan. Lo siento. Lo siento, tío Derek. Pero que tú ya tienes treinta y pico años. Vale, pues supongo que tenemos que ir a salvarla. Tenemos toda la información que necesitamos para abrir el flashback. Así que podemos ir... Al colegio. ¿Y a dónde voy ahora? Pues al colegio, al instituto. Y vamos a abrir el agujero. La verdad es que ahora que no esté Jack... Bueno, supongo. Espero que haya muerto, ¿eh? Por favor, espero que haya muerto. Ya podemos hacer todo tranquilamente. Acaban de terminar las clases. ¿No ibas al descansar? ¿Ya estás fuera del hospital? Sí, me han dado... Me han dejado salir. Oh. Pues ya que estás mejor, lo mejor es ir a relajarse al Kronos. ¿No? Pásate. Nos vamos. Sí, pero primero... Vamos a ir a salvar a una amiga. Vamos a ir a salvar a Kori. Ir a tercero B. Ahí está. El boli está brillando. Vale. Entonces... ¿Sí? Y esta es la visión que hemos tenido durante un montón de tiempo. Que claro, yo no sabía lo que era esto. Y al parecer esto es... Que Kori se está... ¡Ah! Que Kori se está cayendo. Ahí está. O sea, claro. Esta es Kori. Dios, que no se veía nada. Eh... Ahí está. Kori, tren para acá. ¡Kori! ¿Qué debo hacer para salvarla? Lo único que voy a hacer es evitar que la caída es tirar de ella hacia otro lado. Eso es lo que tuvo que hacer papá. Debe de haber una manera de volver a su lugar después de evitar su muerte. Y voy a tener tiempo suficiente para eso. Ahí está. Pero claro... Pero no la he traído a mi mundo. O sea, esto es lo que hizo nuestro padre. Pero eso no explica por qué. Vale, ahí está. El flashback ese. ¡Ah! ¿Estás bien? Estaba cayendo. Estaba cayendo. Lo sé. Lo hemos traído a nuestro mundo. El... No has caído. Te he salvado. ¿Dónde estoy? ¿Ya no voy a morir? Kori, tengo cosas que preguntarte. ¿Podrías venir a mi casa para hablar? Claro, es que no nos conoce. ¿A tu casa? ¿Pero quién eres tú? Esta Kori no es la misma que yo conozco. Y ya no existe. ¿Quién eres tú? Me llamo Izan Kairos. ¿Kairos? Sí, Terek y yo somos familiares. Lo que no sé es por qué... Claro. Claro, ya lo entiendo. Estaba pensando, digo... No sé por qué... La hemos traído a nuestro mundo. Lo que podíamos saber es cogerla y dejarla en el suelo en su mundo. Pero para eso tendría que cruzar el agujero. Y no puedo cruzar el agujero. Porque si lo cruzo ya no puedo volver. Y además pierdo el poder del bolígrafo. Vale, por eso no puedo... O sea, por eso la mejor manera de salvarla era trayéndola a nuestro mundo. Me gusta... Me acuerdo de que me gustaba algo fuerte. Sí. No me lo puedo creer. ¿Esto es el futuro? Tú eres Terek. De eso no hay duda. Siento estar tan viejo. No, tranquilo. Kori... ¿Quién diablos puede... Pudo empujarte desde la azotea? No sé. Todo pasa muy deprisa. Lo siento. No llegué a verle la cara. Ya veo. Bueno, no pasa nada. Tiene que tener un arañazo en la mano. ¿Un arañazo? Estaba intentando agarrarme algo y lo... Y lo que fuera... ¡Le arañé la mano! O sea, que el arañazo que tenía... El arañazo que tenía Irving... No es el arañazo que tenía... Vale. Era de esta. O sea, que me he complicado la cabeza yo sola, ¿no? O sea, me he imaginado una... Esta espectacular en el que... En el que Irving realmente somos nosotros del pasado y nos hemos corrompido porque mierdas y no sé qué. Y no. Realmente el arañazo que tenía Irving en la mano se lo hizo Kori cuando intentó empujarla. Empezó a sangrar, así que seguro que tiene una herida. ¿Una herida, entonces? ¿Sabes? Sabes cómo me siento... Ahora sabes cómo me siento. Vas a sufrir de lo lindo si no cooperas. Tú te lo guisas, tú te lo comes, Kori. Te odio, eres un ser despreciable. El que le empujó fue... Fue él. ¿Estás bien? Sujétate. Gracias. Y ese arañazo es el que le hizo Kori. Irving tenía una vieja cicatriz en la mano. ¿Cómo? Irving... Sí, casi seguro que era él. Tú y él. Pero claro, Irving en su... En su mundo tenía la misma edad que ella. Es decir, Irving de 16 años la empujó para matarla. Buah, es que estaba... Estaba de mente este hombre. Una vez nos asignamos actividades juntos en el instituto. ¿Y? Eso es todo. Pero desde entonces... Me llamó todos los días, me mandó flores y todo... Y otras muchas cosas. No me dejaba en paz, a pesar de que le dije que me gustaba otra persona. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque si lo hacía, empezaría a causarte problemas a ti. Decía que me parecía mucho a su madre. Por eso insistía en que quería... En que se tenía que preocuparme por él y quererlo. Siempre saltaba con cosas así. Un momento. ¿Cómo sabía que te parecías a su madre? Murió en un accidente hace mucho tiempo. ¿Muerta? ¿Cómo muerta? No estaba muerta. Está vivita y coleante. Yo la vi en el instituto. Y no pensé que nos parecíamos demasiado. ¿Eh? ¿Qué raro es esto? Piensa Ethan. Después de que Cori la viera, ella sigue viva. A ver, murió en el accidente, pero... ¿Ella sigue viva? Imposible. Sabemos seguro que está muerta. Pero ella murió. Sí, ella murió en el accidente de autobús. Pero Cori la vio después. Así que seguramente la madre de Irving murió... Después de que Cori la viera. Tal vez no mucho después. Pero la madre de Irving murió al poco de nacer él. Sí, exactamente. Entonces, ¿cómo es posible que Cori la viera? ¿Marie seguía viva? A ver, Marie seguía viva, evidentemente. La madre de Irving seguía viva cuando Cori la vio. ¿Qué quiere decir? Que después de aquello alguien más intervino. Procurando que se viera envuelta en aquel accidente de autobús del pasado. Y que en la explosión estuviera mamá y papá y el tío Derek. Alguien sabía que hacía 35 años había un accidente y la envió allí. Vale, o sea que por eso la envió. Pero entonces el bebé que tiene en la mano... Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa donde necesita corregirse? Atraer a Marie al accidente del pasado. Eso es. Este es el momento que necesitábamos. ¿Alguna idea? Sé que no va a servir de nada eliminar el accidente del autobús. Tenemos que centrarnos en el momento en el que metieron a Marie en el accidente por primera vez. Tengo que detener a la persona que atrajo a Marie al pasado. ¿Quieres decir que si vas a intervenir? Alguien le mandó una carta a Marie haciendo que fuera a verte. Aquí la tienes, cógela con cuidado. Vale, la carta que le pedía a Marie que fuese al accidente. Esta carta debe ser la causa de todo. ¿Se ha carta para Marie Onegain? Todavía tengo la carta. Un momento. Cariño, perdona por todo esto. Tranquilo, me encanta todo lo complicado. Se parece muchísimo a la historia de un libro que compré hace años, Aizan. Ese libro es por casualidad... El misterio de los mundos paralelos. Creo que es en el que puse la base secreta. Al fin da a resultar que debería haberlo leído. Aquí está. Vale, la madre de Ibrin la llevaba en el accidente. Déjamela. Tengo que averiguar quién y cuándo envió esta carta. A ver, la otra persona poseedora del Jolupen es Irwin. Entonces, es que él ha tenido que matar a su madre. Eso se debería permitir salvar a la madre de Irwin. El accidente, la caída de Cori... Vamos a ir un poco más. Así algún momento tendré que ayudar a papá y a mamá. Sí, necesitas otras cosas, dilo. Buena suerte, Aizan. Gracias. Nosotros nos vamos a otra habitación a charlar. Vale. Entonces... Tenemos aquí... El pasillo del instituto. El instituto de los tiempos del tío Derek. Vale, pero no tengo nada. No. No tengo flashback y objeto. Tengo la carta. Pero ya está. Entonces... Vamos al accidente. O sea, que el que le empujó, tío, fue el Irwin de 16 años. Es que estaba loco, tío. ¿A dónde voy ahora? Estaba completamente loco. Pues no sé. ¿Biblioteca? No creo, ¿no? Porque no tengo que buscar nada. Así que no... No tiene sentido ir a la biblioteca. Eh, no. Tampoco he podido ir a donde el accidente. ¿Instituto que es donde tenemos el flashback? No lo sé. Pero es que no tengo el flashback completo. Es que la cosa es esa. Que no tengo el flashback completo. Entonces no puedo abrir el agujero. Muy bien, tío, Derek y Cori estudiaban aquí. A lo mejor puedo dar con la madre de Irwin mediante el tío de Derek del instituto. Pero no puedo abrir un agujero, sí. Aquí es donde el tío Derek se suicidó. Aunque eso ya no ha ocurrido. Le tengo que preguntar a papá cuándo fue aquello. Ah, sí. Tengo que averiguar el número de estudiantes del tío Derek. Vale, o sea que tengo que volver a preguntarle a papá todo esto. Vale. Volvemos para atrás. Y tenemos que preguntarle a papá cuándo paso para poder poner fecha al flashback. Y el número de estudiante del tío Derek para saber cuál es su taquilla. Y ahora, una vez hecho todo eso, pues confirmaremos el flashback. Y supongo que con el flashback ese tendremos que hacer algo. No sé el qué, pero algo. Papá, una pregunta. Dime. Tras el accidente de Cori, el tío Derek se suicidó. Eso es. ¿Te acuerdas cuándo ocurrió exactamente? Creo que dijiste que fue tres días después. Sí, justo tres días después del accidente. Estábamos pasándolo muy mal. No es algo que se olvida fácilmente. Fue el 23 de octubre después de las clases. Hace 19 años. Serían las 5. Gracias y perdona por preguntarle algo tan desagradable. Necesitas la información, ¿no? Pregúntame lo que quieras. Vale, pero el tío Derek no está. Para preguntarle su casillo. O sea, su casillero, ¿cuál era? ¿El tío Derek? ¿Puedo entrar en el...? Mira, sí, puedo entrar en el despacho. Vale. ¿Qué quieres? ¿Te acuerdas del número de estudiante durante el año? Vale, buf. Me has pillado el premio. Déjame empezar un momento. 1A, estudiante número 15. No he tardado nada. Estábamos en la misma clase. Gracias, me ha sido de gran ayuda. Normalmente nadie se acuerda del número que no sea el suyo. Eh, tío Derek, me voy. Pero, quiero decir, estás encerrado en una habitación con una estudiante de 16 años y tú tienes... Pues si tenías 16 años, hace 19, tienes 35 años. Yo digo, eh. Tío Derek, 35 años. Ella tiene 16. Cuidado. Cuidado que mando a la policía, eh. Eh, vale, ¿a dónde voy ahora? Pues ahora sí que sí. Nos vamos a la biblioteca. Es que están encerrados, ¿sabes? Ah, no, a biblioteca no. Me he equivocado. Al instituto. Están encerrados, ¿sabes? Ahí en la habitación. ¿Qué dices? A ver. Además, se sabe que ella está enamorada de él. Él estaba enamorada de ella. Cuidado. Cuidado, tío Derek. Que viene la policía. Eh, vale. Eh, por favor, déjale esta nota a la madre de Irving. Tiene que ver con Cori y es muy importante. Venga. Vale. Eh, le tengo que dar esta nota al tío Derek del instituto. Vale, o sea, que tengo que darle esta nota. Entonces, abrimos aquí un agujero en el... En los... En los casilleros. Ahí está. Para dejar la nota. Eh, sí. Y, eh... Eh, dónde... ¿Dónde exactamente? Aquí. No sé cuál es el 15, la verdad. Pero bueno, daría igual, ¿no? Digo. Eh, objeto... Nota. Sí, da igual donde lo dejes. Dale esta nota a la madre de Irving. Tío Derek, por favor, hazlo. Vale, y cerramos. Vale, ahí está. Lee la nota. ¿Eh? Vi el tiro de leyendo a la nota, pero nada más. ¿Será que al final no se la dio a la madre de Irving? Voy a preguntarle. Eh, Carlos, ¿qué hemos visto? No hemos visto cómo se salva la chica. Solo hemos visto esto. Ahí está, que la está leyendo. Vale, lo confirmamos. El tío Derek está leyendo la nota. Hombre, pero si no se suicidó, significa que... No, digo, no sé. Eh, vale, pues vamos para... Vamos para casa de nuevo y vamos a ver si ha cambiado algo. No sé si habrá cambiado que igual ya no estén nuestros padres o... No sé. O sea, es porque ha cambiado algo del pasado. Vea, no, mis padres siguen aquí. ¿Y Cori sigue aquí? ¿Sí? Sigue aquí. ¿Qué pasa? Tío Derek, ¿te acuerdas que hace mucho tiempo te di una nota? La recibías unos tres días después de la muerte de Cori. Sí, Tim mencionó algo, pero me acaba de dar cuenta de algo mismo. ¿De qué? Vale, bueno, sí, vale, ¿qué? Eh, no de mucho me temo, lo siento. Oh. El accidente de Cori me afectó mucho. Me traumatizó que... Me traumatizó que de repente ya no estuviera en clase. Entonces, pensarías que mi nota era una broma de mal gusto. Sí, tal vez. Perdona, chaval. O sea, que no ha hecho nada la nota. O sea, que la nota no ha hecho nada. Porque, claro, es que si se la damos tres días... Claro, nuestro flashback es tres días después de la muerte de Cori. Con esto no hacemos que Cori no muera. Con esto no hacemos que Cori no muera. Simplemente es que le dé la carta a la madre. Entonces, ¿qué hago? ¿Por qué no tengo flashbacks? Hostia, estoy muy perdida, ¿eh? Vale, pues tenemos que irnos al cronos. Tenemos que ir al cronos, que ahí están nuestros amigos. Y tenemos que hablar con ellos. Porque nos van a dar una pistita de una cosa que tenemos que hacer. Hola. Ahí está. Pero si es Aizan. ¿Cómo tienes la idea? Ya casi estoy como siempre. Eso es bueno o malo, por cierto, Aizan. Supongo que estarás conmigo. ¿En qué? ¿Qué pasa? Escucha, escucha las historias de Vin, el rompecorazones. Se encuentra una carta de amor en una taquilla y va y la tira. ¿Qué? ¿Has tirado una carta de amor? No me sonaba el nombre de la chica que me la envió. Y paso de quedar con alguien que no conozco. Así que la tiraste, tío. Eres más frío que un témpano. ¿Por qué las chicas se vuelven locas por engendros como tú? Así que tiró una carta de alguien que no conocía. ¿Y si la carta fuera de alguien que sí conoces, Vin? ¿Eso, de alguien que te gusta un poco? Pues por supuesto que la leería inmediatamente y además respondería. Lo sabía, qué injusto. Oye, no es lo más normal. Cualquier tipo haría lo mismo. Eso es. Cierto, no iba a tirar una nota de alguien que le gusta. ¿Ves? Sabía que tú entenderías, colega. Eh, me da mucha pena los dos. La nota tiene que ser de alguien que le guste. De Cori. Claro, es que le hemos hecho una carta de nosotros mismos del futuro. Además, de hecho, decimos, eh, tío Derek, no sé qué. Claro, el otro acaba de morir a su mejor amiga. La chica que le gusta. Y recibe una carta de, eh, soy tu sobrino del futuro. Pues evidentemente piensa que es una broma de mal gusto y la tira. Así que si hacemos que Cori escriba la carta. Hombre, justo, sabes, también te digo. Justo que haya muerto tu amiga y recibes una carta de tu amiga. Igual también piensa que es una broma de mal gusto, pero bueno. ¿Qué pasa? Me haces un favor, necesito que escribas algo. Vale, ¿en serio? Sí, firma con tu nombre al final. Y el mensaje es el mismo, pero cambia la letra. Esta vez el tío Derek seguro que responde. Eh, ¿qué le has pedido que escriba, Iza? Una nota para ti. ¿Para mí? Creo que tiraste la que yo te escribí. Ah, te refieres a mi yo del instituto. Ya entiendo, una nota de Cori seguro que funcionaría. ¿A qué no es mala idea? Desde luego esta nota la leeré seguro. Ya está, ¿qué te parece? Ahí está la nota de esto. Y ahora pues vamos al instituto. Y se la dejamos en la taquilla. Vale, pues... Ahí está, sí. Abrimos el agujero. ¿Aquí era? Aquí. Objeto, nota... Eh, dejamos. Y veremos a ver si ahora cambiamos el... El presente. Sí. Ya está, tío Derek, gracias. He visto la imagen, pero... ¿Dónde ocurrió este flashback? ¿Cuándo? ¿Recordará el tío Derek cuando le di la nota? Hombre, ahora sí que la recordará porque es de... Es de su amiga. Mírala, ahí está. La madre. Esa es la situación. Esta es la madre de... Sí, Mari. La madre de... De Irving. Vale, pues vamos a casa a ver si el tío Derek nos dice algo. A ver si nos... Comenta. Dime. Tío Derek, ¿te acuerdas de la nota que te mandé al pasado? Eh... Te habría llegado tres días después de la muerte de Cori. Sí, Tim me habló de ello y lo acabo de recordar. Encontré una nota muy rara en mi taquilla. Decía, dale esta nota a la madre de Irving. Con la letra de Cori. Se la diste, ¿no? Claro que lo hice. ¿Te acuerdas de cuándo? Eh, me pica la pulsada, así que se la di al día siguiente. Eh... Le tuve que preguntar a Irving dónde estaba su madre. Cuatro días después de que Cori cayera el 24 de octubre. Gracias, tío Derek. Sin problema, estoy aquí para lo que necesites. Vale. Eh... Ahí está. Le damos la carta. El reloj, las dos y media fue como... Fuera... Vale, sí. Gracias al reloj también sabemos la hora exacta, que es lo que necesitamos. Y ahora supongo que tendremos que ir a donde está ella. ¿Sabes? A la estación. Eh... Para salvarla o para hablar con ella, tal vez. Porque claro, al ser usuaria del Hollow Pen, ella también puede moverse. Así que podremos hablar con ella. El bully está brillando. Podría ir a ver lo que le pasó a Mari Onigain. Vale. Eh... Y está aquí, ¿no? Vale, pues entonces aquí. Ahí está. Y aquí la tenemos, que se ve bastante más pequeñita. Podemos hablar. ¿No? Ahí está. ¿Eh? Eh... ¿Hola? Está súper vieja. Es que lo he dicho. O sea... Nuestro padre también le pasa lo mismo. Eh... Los usuarios de... De... ¿Cómo se llaman? De... Del Hollow Pen son súper viejillos. Eres Mario Negain, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Responde, ¿quién eres tú? Nos conocimos hace mucho tiempo, ¿no es así? Sí, soy Ethan Keiros. Keiros, conozco a un Timothy Keiros. Tienes un bolígrafo como el mío. Tú debes de ser su... Hijo. La madre de Irving. Puede que se parezca un poco a Cori y todo. No, no se parece nada a Cori, la verdad. Eh... Has abierto un agujero, Ethan. Eso significa que... Tú también estás detrás de esta nota. ¿Sí? ¿Conoces a ese tal Cori? Sí. ¿Y a tu hijo? Eh... ¿A tu hijo? ¿Qué pasa? Sabía que reaccionaría así. Tu hijo empujó a Cori. ¿La empujó desde la azotea? Sí. Eso no es todo. ¿Qué? Cuando uno la empuja desde la azotea, la apuñala con un cuchillo de cocina. Si escondo el cuchillo, la golpea con una piedra. Por mucho que lo arregle, él siempre encuentra la manera... ¿Sabes? Tío, claro. Es que ella es usuaria. Ve los flashbacks. Lo sabe. No tenía ni idea que hasta qué punto estaba Irving obsesionado con Cori. ¿Dónde está la chica? ¿La has escondido? Sí, la hemos traído a este lado, al menos por el momento. Si vuelve a suceder este futuro, no habrá modo de salvarla. Voy a mantenerla a salvo. Ayúdala, por favor. Repara el pasado. Y luego Irving mató a su madre para hacerse con el Hollowpen. Me he considerado responsable y también a mi hijo. Así que merecemos... No puede ser. Ha estado resolviendo el pasado porque deseaba morir. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Os lo dije! ¡Os lo dije! La que cambiaba el pasado para no sobrevivir al accidente era la madre. Y seguramente que también quería matar a su hijo. Seguramente que también quería matar a Irving. Para que no hiciese lo que hace. Es lo mínimo que puedo hacer. Antes de pasarle ese boli, tengo que pagar por todo lo que ha sucedido. Por favor, María, reflexiona. Todos pueden salvarse. Me diré a mí misma que vaya a ver a tu padre. ¿Qué? Seguro que a mí misma me hago caso. Tu padre y yo portamos el mismo bolígrafo. Seguro que mi yo del pasado también sabe que merece la pena coger ese autobús. ¡No, Mari! Adiós, Ethan. Es que lo sabía. Y nos cierra el agujero ella. Para que no hagamos nada. Lo sabía, tío. Lo sabía. Es ella. Es ella la que se mata. Ahí está. Es ella la que se mata. No puede ser. Ahora lo entiendo. La madre de Irving, o Mari, no para de explicarme en este accidente de autobús. Y para ello se envía la carta a su yo pasado. Es un suicidio. Y ahora que lo sé, tengo que detenerla. Sí, pero... Pero... Bueno, no tenemos el flashback de la madre. Vale, el flashback este. Claro, no tenemos el flashback de la madre, así que ¿cómo vamos a detenerla? ¿A dónde voy? ¿Cómo vamos a detenerla? Claro, si tampoco tenemos el lugar. No podemos detener a la madre. Lo que podemos hacer es detener a... Que mate a Cori, pero... Que Cori la mata aquí, en el instituto. O sea, es que su hijo, tío, estaba súper... Es que estaba mal de la cabeza el hijo, eh. Estaba fatal de la cabeza el hijo. O sea, es que si... Si hacía que no fuese a la azotea para no matarla, la apuñalaba. Si no, la daba con una roca, joder. Tío, es que de verdad. Más que suicidarte a ti, tendrías que matar a tu hijo. Sé que es muy duro, pero cuando sea bebé, que es más fácil. Te le matas y al apunto. Es muy duro decirlo, pero se lo merece totalmente. Eh... Pues no sé, a la casa de Izan, vamos. Eh... Porque no sé si nos... Ahí está. ¿Has vuelto? Derek está en el despacho, le he explicado todo. Todo otra vez desde el principio. Claro, es que cada vez... Eso es lo que me pasaba a mí. Digo, cada vez que cambiamos el presente... ¿Cómo es que el tío Derek... Déjame solo, por favor. Vale, parece ser que el tío Derek no está muy contento. Digo, ¿cómo es que cada vez que cambiamos el pasado... El tío Derek sigue recordando lo del bolígrafo? Vale, pues porque nuestro padre está... Constantemente diciéndoselo. Eh... Pues no sé dónde vamos a ir ahora. Al cronos no tiene sentido, ¿no? Al cronos antes sí habíamos ido, pues para lo de... Que nos diesen la idea de eso, pero... Ahora... Ahora no tiene sentido. Vale, pues sí, tenemos que hablar con el tío Derek. Pero claro, me dice que le deje por favor y nosotros no vamos a hacer caso y no lo vamos a dejar en paz. Así que... Claro, yo para mí, si me dice que le deje en paz, pues le dejo en paz, ¿sabes? Pero... Eh... Tenemos que tocar... No sé cuántas veces hay que tocar, también te digo. ¿Cuántas veces? Por Dios. Pues igual no hay que... A mí me pone que tengo que hacer esto. En la guía me pone que hay que hacer esto, pero... Pero igual no, ¿eh? Es difícil aceptar. Siempre os habéis debido de sentir así. No siempre es tan malo. No le martirices, mujer. ¿Vale? Mira, ahora sí. Tío Derek. Corey no está. Enfluido en el pasado de Mari por lo que ocurrió hace 35 años ha debido de cambiar. La situación de Corey también ha debido de cambiar. Corey vuelve a morir. Por favor, perdóname. Timmy ha contado todo. Estás tratando de salvar a Corey, ¿no? ¿Eh? ¿Pero cómo? ¿Vas a sacarla de ahí otra vez? Vale, pero eso en realidad no arregla nada. Tiene razón. Tengo que pararme a pensar en todo esto. ¿Qué provocó el suicidio de Mari? La obsesión de Irving por Corey. En realidad sí que menciono algo. Si elimino lo de la azotea, Irving encontrará otro modo y matará a Corey. Eh... Mantener a Irving lejos de Corey. Sí. Si hubiera otra forma de evitar que Irving matara a Corey... No. Irving y Corey serán amigos. ¿Y si Mari no se suicida? Irving dejará en paz a la familia de Keiros. ¿No serán amigos? No sé yo. Ya, es que no. Irving dejará en paz... Ah, claro, si no se suicida nos dejaría en paz a nosotros porque cree que nosotros la matamos. No, en su cabeza no cabe que su madre se suicidase. Entonces como cree que le matamos, si su madre no se muere no nos vengaría. O no buscaría venganza. No iría vengando la muerte de su madre. Entonces dejará en paz a la mamá y a papá. Vale, entonces Irving deja en paz a la familia de Keiros. Mamá y papá no estarían en esa explosión. Si eliminamos las razones de que Irving venga a vengarse de papá, mamá y papá no se quedarán atrapados en la explosión de gas. Los mamá y papá que hay aquí tienen que vivir en el pasado. Irving es la clave. Si consigo detenerlo, Irving. Solo es falta que Irving se olvide de Corey que no se sienta atraído. ¿Para siempre? Sí. ¿Y si lo hago? ¿Y si Irving no mata a Corey? ¿Su madre no se suicidará? Y si la madre de Irving no mata a su yo pasado, entonces el accidente de autobús nunca ocurrirá. Si fue por mamá y papá llevando por el resentimiento que produjo el accidente. Si eliminamos la razón de su resentimiento, Irving no tratará de matarnos a ti y a mamá. Básicamente, si conseguimos... O sea, es que la clave es esa. Si conseguimos que Irving no mate a Corey, ya solucionamos todos nuestros problemas. O sea, que se puede arreglar todo. Si Irving no vuelve a atacar a Corey. Dejad que me encargue. Lo único que tengo que hacer es mantener a Corey convivada, ¿no? Mandadme al otro lado del agujero y la protegeré. Pero... Eso hará volver a toda la normalidad. ¿Seguro? Ethan... Deja que vaya. Tío Derek, pero claro, con eso... Te quedarías ahí. De acuerdo. Vamos allá. Al agujero. Pero claro, si hacemos eso... Tú te quedarías ahí. O sea, no podrías volver. Porque tú no eres usuario de... ¿Sabes? No eres usuario de Hollow Pen. El Tío Derek va al pasado para proteger a Corey. Pero claro, es que va a protegerla de hecho constantemente. Porque claro, Irving va a intentar matarla todo el rato. Así que lo que va a hacer es irse al pasado y estar siempre como una sombra de Corey. Para protegerla. Policía. Hola, un señor de 38 años va a perseguir a una menor de 16 durante toda su vida para protegerla de un asesino. Vamos a sacar. Vamos a saco. En ese siguiente instante estarás flotando. Ten cuidado. Sin problema. Ethan. Pero vamos ya 37 minutos. Así que vamos a dejarlo por aquí. Próximo episodio salvamos a Corey. O supongo, ¿no? Que la salvaremos ya con el Tío Derek yendo para allá. Y bueno, pues con eso también solucionaremos todos los problemas que tenemos actualmente. Y acabaremos ya el juego. La verdad es que tengo ganitas de acabar ya el juego. Ha estado bien, sinceramente. Sí que es cierto que, bueno, a ver, ha estado entretenido. Sin más, no ha sido una gran maravilla de juego. Ha estado bien entretenido. Y con eso pues ya es importante, ¿sabéis? Pero sí que tengo ganas ya de finalizarlo para ver qué es lo que ha pasado. O sea, al final todo el artificio y todos los problemas que hemos tenido hasta el momento ha sido Irving. Irving y su obsesión por Corey. Así que se supone que si eliminamos la obsesión, pues ya todo debería de volver a la normalidad. Pero bueno, ya lo veremos porque ya sabéis que siempre que vamos al pasado hay complicaciones, hay cambios inesperados. Y ya veremos a ver si hay algún cambio inesperado que hace que no sea tan fácil como parece. Así que como siempre, espero que os haya gustado muchísimo este nuevo episodio de Time Hollow. Si es así, como siempre, os agradecería enormemente que le hiciese like y que os suscribieseis al canal. Y si habéis hecho ya todo eso, os lo agradezco muchísimo. Hasta el próximo, próximo episodio, me da a mí que ponemos punto y final ya a este juego. Y veremos a ver cómo acaba y qué es de Irving. Porque joder con el chavalito, ¿eh? Madre mía, nos ha de asesino desde los 16 años. Pero bueno, ya lo veremos todo en el próximo episodio. Así que nada más. ¡Adiós!